Y un escuadrón policial de Brasil se ha hecho conocido por combatir al crimen montado sobre búfalos. Se trata del 8º Batallón de la Policía Militarizada de Marajó, una isla localizada al norte del país que se desplaza sobre los animales que cuentan con las características y habilidades propicias para las zonas de difícil acceso. En la isla abundan bosques tropicales que en temporadas de lluvias se convierten en gigantescos pantanos. Según los uniformados, los búfalos son animales muy resistentes y no tienen problemas en atravesar distintos ríos.